Nos queda la recta final, habíamos prometido para hablar con Marcelo Visellares para que nos dé un poco de claridad, ¿no? Yo digo, siempre hablan por ahí en algunas cuestiones muy técnicas los abogados que es importante bajarlo al español y por eso lo quiero saludar a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buenas, ¿cómo le va? Ricardo, Diego, ¿cómo andan? Bien, bien. También que digo, ¿no? Esto, ¿no? Son medio técnicos ustedes a veces. Entonces, te necesitamos a vos, Marce. Te necesitamos a vos para que nos cuente de qué se trata esta historia, ¿qué pasa ahora con Tigres? Bueno, va a tener que poner esta plata de Belgrano porque si no... Con Tigres y Las Palmas, porque en Las Palmas con Mateo García también va a tener que ponerla. Son dos casos parecidos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, son dos casos distintos, pero en definitiva lo que está resolviendo, quien está resolviendo es la FIFA. En un caso, en el caso de Belgrano, a través de una comisión que es la Comisión del Estatuto del Jugador. En el caso de Mateo García, a través de la Comisión de Resolución de Dieputas. Son dos organismos internos de la FIFA que tienen competencias diferentes, pero que en definitiva la buena noticia para los clubes de Córdoba es que ambos han pasado a favor tanto de Belgrano como de Instituto. Ahora, lo importante es saber que más allá del plazo que tienen ambos de cumplimiento de esta sentencia, de esta resolución, también ambas instituciones que han sido demandadas tienen la posibilidad de apelarnos, ¿cierto? Ante el máximo órgano deportivo a nivel mundial, que es el TAS. Bien, ¿qué es el TAS, por ejemplo, donde ha recurrido ahora el San Martín de Tucumán? O donde Belgrano fue al TAS para recurrir por el tema de Suárez con el Anderlecht. Belgrano fue al TAS y después el TAS pasó también en contra de Belgrano. El TAS es el máximo organismo del deporte, tiene funciones jurisdiccionales, como para que ustedes lo entiendan y el público lo entiendan, es como si fuera una corte suprema del deporte. ¿Cuántos días tienen los clubes, por ejemplo, Tigres, para ir al TAS, para hacer este reclamo y ver qué sucede a futuro? ¿Y cuántos días tiene después el TAS para volver a fallar? Bueno, a ver, Tigres tiene 21 días. 21 días que son corridos para presentar la apelación. También puede suceder que entre ambos clubes, mientras ellos apelan, se pongan de acuerdo con una forma de pago. Lo que acaba de hacer San Lorenzo por el pase de Paulo Díaz. Ustedes saben que la semana pasada salió lo de San Lorenzo y el reclamo que le presentó el palestino de Chile. Exacto. Bueno, lo que hizo San Lorenzo es apelo, pero mientras tanto me pongo en contacto con el club y trato de acordar con Palestino una forma de pago. Eso también puede suceder. Y por supuesto que si se lograría un acuerdo, esa apelación queda sin efecto. Aparte tengamos presente de que el TAS tiene que resolver si esa apelación tiene efecto suspensivo o no. Normalmente las apelaciones tienen efecto suspensivo. Quiere decir que Belgrano, si Tigres apelara, Belgrano tiene grandes posibilidades de no poder cobrar lo inmediato, sino de que el trámite continúe y seguramente en el transcurso del año o principio del año que viene podemos llegar a tener una resolución definitiva. O sea, la más vale pájaro en mano que 100 volando, básicamente. No, yo lo que pienso, Ricardo, que no. Todo lo contrario. Me parece que si Belgrano, que ha acudido a la FIFA, ha presentado el reclamo y la FIFA le ha dado la razón y Tigre apela, hay que continuar el trámite y esperar que resuelva el próximo tribunal arbitral en base a un nuevo laudo la resolución definitiva. Esto de los tres periodos... Lo claramente me parece que, por lo que tengo entendido, le asiste el derecho a Belgrano en cobrar este 30%. En esto de los tres periodos que no podría contratar jugadores Tigres, si apela, ¿queda también suspendida esa sanción o ya la sanción? Queda suspendida. Queda suspendida toda la sanción. Eso es lo de los tres periodos o la posible quita de puntos, también se habla, es una introducción nueva que ha hecho la FIFA de hace dos años. Pero definitivamente tu pregunta, Diego, queda suspendida toda la sanción. Ahora, Marcelo, te hago una consulta pensando en lo que va a venir, ¿no? Porque, por ejemplo, Talleres va a querer vender a Nahuel Bustos, en realidad hay ofertas por Nahuel Bustos. Ya lo dijo en declaraciones de Andrés Fassi que va a ser muy difícil vender el 100%, entonces tendrían que vender un porcentaje. Talleres dueño del 80% de Nahuel Bustos, el otro 20% está en Talleres de Belville. Cuando Talleres vende, supongamos que venda el 60% de Nahuel Bustos, ¿de ese 60% que vendió le tiene que pagar el 20% a Talleres de Belville? ¿Es Talleres el primer vendedor que lo tiene que pagar? ¿O se puede hacer un arreglo para que ese 20% siga cursando? No, no, no. A ver, ¿se puede hacer un arreglo para que ese 20% siga cursando? A ver, para bajarlo un poco más al terreno, tenemos que imaginar que tanto el equipo de Belville, que es Talleres de Belville, como Talleres de Córdoba son socios en un negocio, o en un futuro negocio. En ese sentido, como en toda sociedad, Talleres de Belville puede decir, señores, yo no vendo mis derechos económicos, o yo sí los vendo a mis derechos económicos. Y eso forma parte de un acuerdo entre Talleres de Córdoba, Talleres de Belville y, por supuesto, el club que esté interesado en comprar los derechos federativos de este jugador. Decías que son dos cosas distintas las de Mateo con la del chino, y hablaste de dos organismos internos diferentes de la FIFA. ¿Cómo es la historia esa? Claro, por un lado tenés la Comisión de Resolución de Disputa, que es el organismo que se encarga de resolver todo lo que son los reclamos por mecánismo de solidaridad, derecho de formación, y por otro lado tenés los reclamos ante la Comisión del Estatuto del Jugador, que es un organismo que se encarga de otro tipo de reclamos, tienen competencias diferentes, por ejemplo, el planteo entre, como en este caso de Belgrano, el planteo por los derechos económicos entre dos clubes, o por ejemplo, el planteo siempre se tiene que dar, lógicamente, el elemento de la internacionalidad para llegar a la FIFA, esto va de cajón, digamos, ¿no? Otra competencia que tiene la Comisión del Estatuto del Jugador, es por ejemplo, conflictos que se plantean entre un entrenador y un club, por un incumplimiento contractual, lo resuelve la Comisión del Estatuto del Jugador. Bueno, el teletrabajo de la FIFA evidentemente funciona, porque se están conociendo fallos, que antes no, o que venían muy demorados, se ve que tienen tiempo los muchachos de trabajar, Marcelo, porque... No, no, inclusive, Ricardo, no se han suspendido las audiencias, te diría que, así como te digo que el organismo de dopaje de la FIFA, obviamente, en virtud de toda la pandemia, está suspendida su actividad, no es la misma situación que el Tribunal Arbitral del TAS, quien sigue fijando audiencias y sigue emitiendo labios. ¿Puede ser, Marcelo, o nos toca a nosotros ahora en Argentina, pero como que están saliendo fallos más rápidos de FIFA por estos temas? No sé si... O sea, como que están en menos tiempo, ¿no? Porque lo del chino fue muy rápido. Lo chino de la FIFA fue rápido, igualmente la FIFA viene acelerando a través de modificaciones con circulares, creo que en alguna oportunidad lo hemos hablado, sobre todo en lo que hace al respecto del mecanismo de solidaridad y el derecho de formación. Viene tratando de implementar una serie de modificaciones que hagan que los clubes formadores puedan percibir mucho más rápido y que se baje la litigiosidad que existe y que sigue existiendo sobre este tipo de reclamos. O sea, que ya esté en un artículo del contrato, ¿no? Que se cobra automáticamente, así es cuando se hace la transferencia, ya se descuentan los montos, las comisiones, y listo, para evitar esto que decís vos, de siempre tener que ir reclamar, que yo, que los... La FIFA, la FIFA más que ponerlo en el contrato, la FIFA los está tratando de regular a través del reglamento del estatuto de transferencia de jugadores, que para que usted lo entienda, este reglamento es como el estatuto de la AFA, para que usted lo entienda. Y es un impuesto de la transferencia. Ponele así. Claro, cuando vos llegás con un reclamo de cualquier tipo a la FIFA, mecanismo de solidaridad, derecho de formación, incumplimiento de contrato, el reglamento que rige es el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores. Y es ahí donde la FIFA viene introduciendo modificaciones, muy especialmente en el mecanismo de solidaridad y en el derecho de formación, para que los clubes formadores cobren más rápido. A ver, la pregunta es, ¿se va a evitar los litigios? Yo te diría que no, que los litigios van a seguir existiendo porque van a seguir existiendo clubes que no quieren pagar por distintos motivos, a pesar de que les corresponde pagar. Lo que sí está claro es que la litigiosidad seguramente va a bajar y los clubes formadores van a poder cobrar mucho más rápido. Marce, se nos hicieron a las 2 de la tarde. Te mandamos un abrazo con Diego. Todos los miércoles acá, en el Show of the Red. Así que para hablar de estas cosas, la verdad es que son muy interesantes, muy importantes, sobre todo para el hincha que lo pueda entender. Así que bueno, esta semana con dos fallos muy fuertes, muy importantes que favorecen a Begrano Instituto. Habrá que ver cuándo se hacen efectivos, bien decías vos. Ha pasado lo de Pablo Díaz con San Lorenzo, lo de Cristian Insaurralde con el O'Higgins de Chile en el caso de Newell's. Bueno, han salido varios fallos en el fútbol argentino y algunos expectantes, con el Civi, por ejemplo, con el tema de Bebelo Reynoso y Talleres. En este caso, bueno, están muy expectantes de ese fallo. Volvemos mañana. Gracias, Marce. Abrazo. Ahí está, con nosotros, Marcelo Visellares. Ayer dijo Fácil cuatro veces diferentes con Civi tratando de arreglar. El Civi siempre dijo que no y que quieren ir al juicio. Se viene lo del Civi, se viene dentro del fallo. Se viene el fallo. Vamos a ver. Volvemos con las noticias en el Show of the Red mañana. En las zonas blancas empiezan a prepararse que vuelve el deporte. Así que a estar felices aquellos que puedan hacerlo. Chau.